Costas 6 y luego ya te juega el Arturo Como un campeón ¿Qué os parece esta carta? Buenísima Bastante buena, da asco No te lo voy a negar Además el token da asco también Además el token Si te das cuenta lo utilizas por El token 10 Te da el coste Te restaura 6pp Y la juegas por el coste que ya tiene ¿Qué sentido tiene eso? Aquí tenemos el token Vamos a criticar Pero que mierda, es que devuelve los pp ¿Esto qué pasa? ¿Que los imperiales Hacen ofertas y le devuelven las cosas? ¿Pedieron la devolución? Es que no tiene sentido De que te restauricéis pp Y te cueste literalmente lo que cuesta de normal No Bueno, es para que lo uses solamente en coste 10 En turno 10 le puedes usar El efecto de ignorar Ward Por eso Pero da asco Correcto Pensaba que por lo menos no puedes tener dos al mismo tiempo Conformar y con eso Nos conformamos con eso, ¿no? Sí, nos conformamos con eso Se va a usar Yo la veo rota Se va a usar seguro Yo es que veo que la verdad No creo Te la juegan Te hacen un trode gratuito Y luego te juegan el Arturo Y luego te juegan el barco Y luego al final te juegan ya Y si ha llegado turno 10 te juegan lo otro Y dices, por favor, deja de jugarme cosas Te juegan esta Te juegan la La Celia Te hacen 7 de ese turno Y te quedan con 4 con el siguiente Y ya está Y ya está Y tan felices Y para tu casa Y te vas a tu casa calentito Muy bien Aquí damos los caballeros dracónicos Esta que tiene un montón de caballeros 4 caballeros diferentes Un 2-5 Que gana más uno Y resta ahora 3 puntos de defensa Uno que te cura Vale Otro que tiene asalto Para pegar a la cara Estupendo Otro que tiene guardia y gol para tal Porque mola Bueno, ese tal Vale Y luego el otro tenía Bueno, y luego cada uno tenía Una habilidad, ¿no? Que se Tenía sinergia entre ellos A mí esta carta me parece buena Pero no me No me parece tan rota ¿Vale? Porque lo aumentas de 8 Y no te devuelven los papés Si te devolviese los papés Aumenta 8 Y te devuelven los papés Y moca dos bichos Eso entonces ya estaríamos un poco más cabrados Los imperiales parecen los políticos Devuélveme mi dinero, niño Eso también, tío A ellos siempre le devuelven ¿Qué os parece esta carta? ¿Parece buena? ¿La debes jugar? No sé si se va a jugar No sé si se va a jugar Yo no sé si se va a jugar Pero me parece que está decente Tampoco diría que está Por power Yo como turno 5 la veo normalita Pero como turno 8 la veo bastante guay Los dos bichitos, eso Que además tienen Combinan entre ellos Si ha jugado uno Hombre, se supone que Que por turno 8 te da dos bichos Que supuestamente valen 5 cada uno Exactamente Así que el aumento está bastante bien Y que tienen sinergia entre ellos Si piquen las parejas Y además se va al turno 5 Bueno, turno 5 siguen teniendo La empleada, ¿no? Sí Creo que sí Se le va al cañón Es verdad, al cañón se va Y Wayne También Bueno, pues entonces lo mismo También se le va a Barba Roja Porque sin cañón Pues lo mismo se utiliza por el hueco Porque no hay nada mucho A la jugada con T5 Te das turno 8 Doble Storm y ya está, ¿no? Así es como se juega Así es como se juega este juego Viva Desmorg A ver La gente secreta de ahí Por 4, 1, 1, 1 Venga ya, 1, 1, 1 ¿Qué haces? Preludio Agrega a tu mano Una copia de la carta elegida Y tiene emboscada A ver, es que agrega Pues agrega un 2-2 con asalto Que cuando evoluciona Inflija dos puntos de daño En combate de enemigos Pero la evolución de Lo que pasa es que va de 0 al 2-2, ¿no? Sería un 1-1 Y un 2-2 por 4 Con asalto No está mal Bueno, con asalto con Evo Y luego la desfilteración Es la carta En plan Esto va a estar roto Roba cartas Hasta que tu mano Tenga la misma cantidad de cartas Que la del oponente ¿Qué os parece esto? Para Para por ejemplo El Imperial Agro Que se quede sin mano Y te juegue esto Es que ¿Para qué quiere mano Si lo que quiere es matarte? Verdad Es que Yo creo que te va a matar antes Antes de que Necesite robar A mí no sé usar El bicho base es una mierda Segundo La primera opción Es una mierda Tercero La opción La segunda opción Es buena Pero El token es una mierda Así que No A mí no se usa Nada Yo creo que tampoco Se va a usar Yo lo dudo bastante Pues yo creo que Si el Imperial Agro Se puede usar Bonita ilustración No lo voy a negar Yo creo que Si el Imperial Agro Se usa Va a usar esta carta Yo creo que Y va a dar mucho coraje A mí si se usa Es en un Agro Pero ya A largo plazo No es en un Agro Que hay ahora Que es Si no te mato en el 6 Básicamente perdí Si Sería algo diferente No sería el mismo mazo Evidentemente Bueno vamos a cambiar No sé Yo dudo que se usa Pero yo ¿Sabéis por qué se va a usar? Porque no te devuelve Los pepes Cuando juegas el hechizo Tío Dice Lash Que en Agro Se llevaría Pero no por el Spell Sino por la 0 Que va a la cara Va a la cara con Evo Ya 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 Es en Agro Si se lleva por la cara No por el Spell Porque el pin Tampoco va Tampoco va a la cara Ni siquiera Los dos de daño O sea No Bueno Recuerden que faltan cartas Dos meses hablamos Un par 2 Por tanto Tampoco Tampoco Con Guardian Evolución Hasta el final del turno Los demás combatientes aliados No pueden recibir daño ¿Qué pasa? Otra cartita más Para que no le puedan Afastar la área A los imperiales ¿Qué os parece? A mí me parece que Con una es suficiente Yo Yo creo que no se moza Teniendo El duelo ¿El duelo cromático? Sí El duelo cromático El caso del deck es distinto Esto va para Agro Cromatic no vas a usar en Agro A mí Uno me dijo Cuando hice el stream Me dijo No defiendo No es defendible No se va a usar Ah sí Cuando se use No me vengan a decir Mira Esta carta Esto en Agro Es una putada Es que Es un asco Es que pierde la partida Toma la mano Es que Muchas veces Que yo he perdido Muchas veces Contra Porque se Lanzan el hombre hoja ese No puede Tira un hechizo de área Y pierda Y así El super hombre hoja Lo que dicen es Tienes que gastar la evolución Pero va detrás Puede joder el run table Dice Joder O mejorar Puedes bajarse una julieta Y esto Proteges la julieta Más lo que tengas en mesa Y te dicen No es que gastas el Evo Perdés todo de año Ganás todo lo que te proteja ¿No? Con el que te proteja La julieta Ya es lo mismo Y tenés un bicho en mesa Yo lo veo muy bueno Yo lo veo bastante bueno Es un permiso usar Pero de cabeza Yo creo que se va a usar Y vamos a coger asco Desenví que es Evo Ahora dice Slash No Evo Evo pa' atrás Evo pa' atrás No Bueno Vamos a la siguiente Siguiente Alma del veterano Bueno tío Son armas Un amuleto Si tiene al menos dos papés Y hay combatente aliado De clase imperial En el juego Esta carta se convierte En la carta elegida A ser jugada Cuenta regresiva Al final del turno De la oponente Invoca un caballero Bueno Yo creo que El efecto normal No está mal A ver La demás Me gusta más El efecto normal Sí Es que el efecto normal Está bien Un combatente aliado De clase imperial Obtiene Más 0 o más 1 Última voluntad Invoca un guardián Con escudo Por ahora me sigue gustando Más el efecto normal A mí me gusta más El efecto normal Un combate aliado Obtiene más 1 o más 0 Invoca un caballero pesado El pesado era 1 o 2 Era 1 o 2 ¿Verdad? 1 o 2 Y el otro Para el pesado Y el otro guardián Con escudo Y el escudo 1 o 1 con guardián 1 o 1 1 o 1 con guardián Yo lo que pensaba Era en agro Usar El típico coste 1 Curvas con la espada afilada Pegas de 2 y todo Pero es que Ni siquiera es bueno Porque después El token que sale No va a pegar ese turno Y Es peor Que te acordás de 1 o 3 Que coste 1 Desward También Yo creo Es peor que eso Que en agro no se usa Y Yo no creo que eso Yo no la veo Yo no la veo la carta Yo tampoco la veo Está rota, ¿no? No la veo Rotísima No la veo Todas las cartas están rotas ¿Para qué lo vamos a negar? Todo está roto Está todo roto Todo roto Todo roto Y cerrado el stream Está todo roto Mira, esta carta me gusta bastante Mercenario de Lucius Por 1 o 1 o 1 o 1 Aumento 5 Destruye un combate de enemigos Ya está Fácil, sencillo Y para toda la familia Está bueno Y para caza, niño Te lo destruye Y te destruye Por 5 ¿Qué os parece? Igual no sé No sé si lo voy a usar ¿En algún mazo Le veréis Un control Un imperial control ¿Es posible? Si tienes El señor El lancer Bueno, el lancer De Kuhulain Ese Kuhulain Kuhulain El lancer Todo lo conocen por lancer Hombre, también hay que decir Que es un turno más Depende si se ve Meta muy rápido o no Si no sé Si irá usando ese Y ya está El lancer no mata A PDK Y esto mata a PDK Por ejemplo Bueno También El counter de PDK Puede ser Poca broma Esto en agro Yo no lo veo en agro En agro De coña, tío En agro Te puede sacar un guard Sí, pero Yo no lo veo Ya me cuesta, ¿vale? Porque en minrein En turno 5 Lo que es que Ha soltado un bichaco En agro Antes se llevaba Dance of Death Poca broma Yo lo veo En mazo de control Ahora Spartacus Si se ríe en rotación No lo sé, tío Complicado ¿De dream? Spartacus Viva el meme Esta carta Mejora el arquetipo De Spartacus Por lo cual Está rota ¿Se han perdido? Esto es Clarito Sí Capaz que por eso Si se lleve nada Si falta Puede ser que se vea Una o dos Pero No sé La puedes meter Si la tienes al principio La juegas Y si luego La robas Puedes matar A un bicho con guardia O algo así Se puede ver eso Vamos con Tina Bueno, pagamos la siguiente La señora Tina Tina Señorita Por 4-1-3-3 Comandante Al final de tu turno Invoca de tu mazo Un combatiente de clase imperial De coste 1 al azar Pues No me parece mala carta Te hace el mazo más pequeño Yo no sé si alguien ha jugado Hearthstone Pero es como Como lo de Parches ¿No? Parches pegado Yo no la veo ¿Qué quiere que te diga? ¿Tú no la ves? Parches pegado Te pone un 3-3 Y mínimo un 1-1 Por 4 Y mejoras los siguientes robos Las dos cosas Es el final del turno Y que No hay coste 1-1 Tampoco No me gusta nada Yo no la veo ¿Qué quiere que te diga? Me parece basura ¿Te parece basura? Basura Pero rota Pero Tú sabes que Gracias Pistucillo Tú sabes que Mejora el mazo de Spartacus ¿No? Sí Sí Bueno Bueno Spartacus Está roto Está rotísimo Para Spartacus Vamos a la barbaridad Y viene otra después El 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 Para Spartacus Una por 3 Un 3-1 Emboscada Gol para tal Agro Viva Agro Enagro Enagro está mal ¿No? Aunque tenga un punto de vida ¿Sabes usar la puno de chiste? Sí Enagro se va a jugar Más que nada Porque tiene ambos Claro Tiene ambos Y si te ponen Un bicho con guardia Muy grande Además No lo puedes matar Posiblemente Posiblemente Dicen enagro Posible 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 No se va a ver No Y el único Counter que tiene es Forest Con los pins Vamos a ver El gran comerciante Aumento 7 ¿Vale? Un 2x2 Aumento 7 Es un comandante Porque es un comerciante Comandante Él puede con todo Puede con todo Niño Roba cartas Hasta tener 5 En tu mano Guau Pues puede robar un montón Sí Hasta tener 5 Pero realmente Realmente Turno 7 Aparte del mazo Espartacus ¿Quién va a usar esto? Carta Carta de arena Carta de arena ¿No? También Yo lo he pensado Es como carta de arena Sí, sí Es totalmente carta de arena Es que en turno 7 No quieres jugar Un 5-5 Bueno Que te da Puede dar muchas cartas Pero los imperiales Realmente No se quedan sin mano Menos en el agro El inmate Siempre tiene carta de la mano Sí Es que ¿Para qué vas a jugar Estás teniendo arte? Es que en agro Tienes que terminar Antes de turno 6 Y si no Estás jodido Literalmente Sí, sí Pierde la partida Pues el gran comerciante Que se vaya a su casa O la arena Pero una mierda Pero está rota ¿Ganas cuantos? Hablo Del gran comerciante Descarta una carta De tu mano Roba una carta Agrega un arma De veterano A tu mano El amuleto De antes Descartar Para robar Y luego El amuleto De antes ¿No? No sé No me termine De compensar A mí esta carta ¿Algo para Espartacus? Hombre Mira Para Espartacus Te descarta Un amuleto Para Espartacus Es bueno Te hace peor Puta broma Te hace aún más uno en mano Que con Que con el Delight of Faith Es mejor Mira Tienes más Suski aquí Suski tío Hoy no hay música Tío Lo siento Suski ha vuelto ¿Dónde está la música? Hoy no hay música Está sonando la música Bueno Vamos a ver La clase rúnico ya Arulumaya Toma ya Arulumaya Oráculo mística Por 6 y un 5-5 Preludio Al final de tu turno Aplica carga mágica A las cartas de tu mano Si tienes 6 o más Si tienes 5 o menos Roba cartas Hasta tener 6 en tu mano Este efecto Permanece activo Durante el resto de la partida Y no es acumulable La pregunta no es Si está rota o no La pregunta es ¿Me meto las 3? ¿Me meto 3 o me meto 2? ¿O me meto 4? Yo creo que es muy buena Para almazar de De carga mágica ¿Qué te parece, Coca? Es que Spielberg Yo siempre he tenido Un odio Un odio Desde Daria Y luego me fui delimitado Y vino de Shift Y entonces bueno Entonces bueno Esta En un límite Va a tener problemas Segurísimos Y va El seguro Que la limitan A una Casi seguro Es que Son Tú la juegas En turno 6 El turno 6 El turno 7 Y el turno 8 Son 3 turnos Antes de la quimera gigante Por decir algo ¿No? En limitado Ya Porque no he jugado Tanto Spielberg Y no sé si ahora mismo Tiene robo suficiente O no Pero En un límite Te aseguro Que tienes casi siempre 8 o 9 cartas En la mano Siempre Uff Es que esto Es que esto Es que es demasiado Es que aunque te la mate Para mí Sigue haciendo el efecto Me parece demasiado bestia Espera Espera En Spellbus No se va a usar esto ¿No? Si no Nunca Ilumina o 6 Ilumina o 6 Aunque te dé Te da Te da 3 Spellbus ¿No? Contaste El turno 6 7 8 ¿No? Antes de la quimera Y tenés el turno 6 Para tirar 3 Spell Si querés ¿Qué te cambia? Y continuar con tu juego Antes de tirar un 5 Entonces tú piensas Que no compensa Que no compensa Porque va a tener Muchos más Spellus Tirando cosas de la mano Nunca vas a jugar Un bicho de 6 En quimera Es una pérdida de tiempo Absoluta ¿En quimera? De nada No De ese menos De ese menos Hombre Es interesante lo que tú dices En vez de en turno 6 Juego 3 hechizos Y ya he hecho el efecto De los 3 turnos ¿No? Sí Entiendo Además se puede lucir A tu mano antes Otra cosa Pero Son 3 hechizos Por una sola carta ¿Hasta qué punto Te sale worth? Y tener una carta muerta Si te robas La segunda copia Hipotética Eso también es verdad Que se brinquea Porque ha movado Y me trae una copia Solo Por si sale ¿Sabes dónde se usa esto? ¿Dónde? ¿En rune? En En agro ¿En un agro? Esto te roba cartas Es una OS Mejor Porque es continua Puedes gastar toda tu mano Te vas a robar Toda la mano de nuevo El efecto de grabar cartas Sí que es bestia No lo había pensado No hay mucha cosa De que Que se beneficie De gastar toda la mano Y robar todo de nuevo O sea No hay cosa barata Se va Casi todo lo del Bullrun Se va Así que Queda un poco mal En ese sentido Pero Si llega a salir En algún momento Un nuevo Bull Se puede robar Se puede robar un montón Mejor que la OS Incluso Algo que lleves Es spell heavy Si lleva mucho spell Sí mejor la OS Pero Rota ahora La próxima expansión Así que Entonces Tú piensas que para carga mágica No sirve Y que en agro Sí se puede usar Curioso Agro sí Realmente El argumento que me has dado De los 3 turnos En cosas que gaste mano En cosas que gaste mano Sí Si vamos En que necesites ese robo Ok El spell use es Ínfimo Uno de spell use Uno de spell use Por turno Además no se acumula Es lo que te dices No se acumula No se acumula Aunque se acumula Cuando es spell use Por turno A partir del 7 Escapa Bueno Pues vamos a la siguiente Legendaria Que también tiene buena La quimera de la angustia Angustia de la ropa Preludio Si esta carta Ha recibido carga mágica 6 veces o más Inflijas 3 puntos de año Compartete enemigo Si ha recibido carga mágica 9 veces o más También restaura 3 pp Si ha recibido carga mágica 2 veces o más También obtiene Poder de asalto En papel Parece bastante buena ¿No? La puede llegar a jugar Por 3 Puede pegar a la cara Parece muy buena A mi me parece muy buena Yo la considero peor La quimera de la chica Es mejor Ese es el tema Pero la quimera de la chica Se va Se va No Ese es el problema Se va Es la única que se va De quimera ¿No se va la quimera todavía? Si no sería muy rota Si no sería muy rota Pero Esto es peor Pero como se va la otra Complicado Yo creo que se va a usar El resumen es eso Es peor que la otra Peor que la otra Yo no la veo más la carta A ver A mi no me parece Que sea peor que la otra Posiblemente Es que la otra Está rota Todas las cartas Que cuestan 0 Y hacen algo Están rotas Es que la otra Se puede tirar por 0 Es que por 0 Con todas cartas Que se puede tirar por 0 Va bastante pequeñita Y es que para que sea mejor Tienes que hacerle 12 espeluzas Esto 12 12 12 es una barbaridad Es cierto que si tienes Varias en la mano Cuando vas cargándolas Puedes llegar a ser un montón de daño Pero Eso Quizás es un escenario Demasiado idílico Que no creo que pase siempre O casi nunca Bueno Vamos con Clagliostro La primera alquilista Clagliostro Preludio Invoca Una esencia de tierra Aumento 8 Restaura un punto de evolución Y ahora si la evolucionas Activa Rito de tierra Agrega un Ars Magna A tu mano Y restaura 2 PP A mi me parece El Ars Magna Es por Creo que es por 2 Hace 3 ¿No? Un hechizo Si Por 2 hace 3 Aumento 4 Te cura 3 A mi esta carta Me parece muy buena Porque Es que ¿Se acuerdan de Levi? ¿Se acuerdan de Levi? La hermana Me parece Una barbaridad Esta carta Yo Cuando la vi Digo Entre 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 Que te devuelven Los PP Y el hechizo Esto va a ser que D-Rune Se use más No sé si Yo la veo más Para Espelbus ¿Y tú la ves Para Espelbus? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Levi se usaba En Espelbus Probablemente se usan Los dos Pero digo Para Espelbus También Porque Espelbus muchas veces Tiene la carta De robar Y te roba Una carta Y te cura uno Que te puede Hacer útil Yo creo que se usa En los dos Se va a usar seguramente Es que realmente El hechizo es tan bueno Que se puede usar Perfectamente En Espelbus La carta resumida Recortando todos Por dos Por dos Una 5-4 Que te da Un Espel de 2 De daño Que hace 3 Sí, sí De 2 Que hace 3 Yo creo que está ¿Podemos decir Que está rota? No sé si está rota Pero yo la veo muy buena Conferemos que está rota Sí, sí Todo está roto Confirmamos Se va a la cara Susana Murnau A la cara Sí va a la cara Se va a la cara Lo hubiera hecho Va a la cara Va a la cara No, no No va a la cara Sí va a la cara Vamos a mirarlo A ver Yo creo que no Claro que va a la cara Un efecto de punto de daño A un enemigo Sí, va a la cara Entonces es mejor De lo que creía Es que el hechizo De una barba Es que es el mejor Hechizo de daño Que hay ahora mismo Sí Entonces sí Se va a usar bastante Esto Más de lo que creía Ahora No sabía que iba a la cara De hecho Me parece bien Es decir No, no vale Es que me recuerda Al Al El 2-2 Que le evolucionaba Y te da un hechizo de atrás Pues algo así ¿No? Pero ese hechizo Valió a uno De hecho La sesión pasada Se estaba Usando Océanos ¿Quién que lo mato? Cuando lo ha jugado Me cambió ¿Quién que lo mato? Vale El círculo místico Símbolo de tierra Por uno Y si tienes 5 pp Y quieres gastarlo En un símbolo de tierra Puedes hacer estas cosas Vas a querer Ya te voy a decir por qué Ya te digo Te voy a convencer Invocación de emergencia Este amuleto es destruido Cuando el oponente Juega un combatiente Última voluntad Invoca un gol en guardia Y un gol en darcilla Y barrera técnica Este amuleto es destruido Cuando el oponente Juega un hechizo Última voluntad Roba 3 cartas Roba 3 puntos de defensa A tu idea Vale ¿Qué os parece la carta? Recordad que Tenéis que apagar 5 barras Para activar los Sí, sí Pero no sé Me parece correctiva Parece correctiva A mí no me parece Excesivamente buena Pero lo mismo Es que no he visto Todo su potencial ¿Tú qué dices ahí? Que tú dices Que esto está roto A mí me parece mala Me parecía mala Pero me convencieron Con esto Dos cosas me hicieron convencer Uno Gran Invocación Juegas esto Con la forma de Golems De la Gran Invocación Te bajas 2-2-2 2-3-3 Y un 0-2 Todos con el bufo de ataque Segundo Pones Barrera técnica El otro Te vas a jugar bichos Tiras Levi Robas 3 cartas Haces el área Otra cosa Turno 5 Los Array No tienen No hay turno 5 Esto sí es un turno 5 Bastante bueno Que puede coaccionar A que no juegue bichos O no juegue spells Me parece Me parece muy interesante Lo de Si me ponen bichos Te tiro Levi Eso me parece muy Muy inteligente Muy buena forma De usarla Mira El tema Si te la rompen Ya el Levi Y claro Si sacan bichos Pues A mí me parece Una carta para juguando La animada Yo no sé Si va a ser muy buena Pero bueno Se le puede dar una oportunidad Yo creo que tiene potencial Por todo esto que te dije Levi sigue Si yo creo que también Tiene bastante potencial La carta en sí Puede sorprender La tiras por uno La tiras por uno Vamos a ver Por 7 Un 6-6 Invocadora de las tinieblas Preludio Si tienes 20 o menos Carta en tu mazo Invoca una copia De la carta elegida A ver Un 6-6 Por 7 Que invoca una Carta Parece ya buen sencillo A ver Las cartas que invoca Quimera oscura Por 6 Un 5-5 Con guardia Y demonio oscuro Por 6 Un 4-4 Con asalto Al final del turno Restorea Otras puntos de defensa A este combatiente Parece muy potente La carta ¿No? Lo que es En estadística Faltó la precondición Si tienes 20 o menos Tienes que robar mucho Medio mazo Tienes que robar Yo lo que veo Esta carta Es que no encaja En ningún Arquetipo actual ¿Sabes dónde encaja? Encaja en un lugar ¿Encajará en el futuro En algo? Un mazo de Robar estúpidamente Hay un lugar Hay un lugar Donde encaja perfecto ¿Dónde encaja perfectamente? ¿Sabes? ¿En dónde? En arena En arena Es verdad Tienes 30 Entonces Bueno Sale siempre activado Para turno 7 Para turno 7 Sale siempre activado Eso es verdad Para arena Si está bastante bien ¿Qué vas a querer? En arena Está demasiado roto ¿Eh? Porque está 30 cartas Hombre También hay que decir Que en arena Montar un mazo de runes Era jodidamente Bastante más Todas las que encuentres De esta ganaste Y ya sabes Entonces tú piensas Que esto de los 20 cartas A menos lanzas Para mejorar runes en arena ¿Así listos son? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser A ver Está buena Vale Porque es un 6-6 Más un 5-5 Un 4-4 Con storm O sea Es muy buena para arena 4 Pero inconstruido Habilidad floreciente Restaura un punto de evolución Si hay 20 o menos cartas En tu mazo Invoca un golem guardián Adivina donde es útil Adivina donde es útil A ver En arena En arena En arena son buenas estas cartas Por lo que dices Pero Hombre Yo Yo dudo que estas dos cartas Se jueguen En construidos La verdad Hombre Estas cartas que no aportan Solo te dan A ver No está mal Pero lo que pasa es que Robar 20 cartas Es muy complicado El problema es lo de 20 cartas Obvio El problema En realidad es la solución A la carta rota Es la solución Porque en Estelbus No vas a jugar Ni la primera Ni la segunda La primera es un dicho Que no te aporta nada La segunda es un Estelcaro Aparecerá un nuevo arquetipo De Rabar 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 sin parar Arquetipo político Puede ser Ya lo veremos No, no creo Pero para arena Para arena No está mal Para arena Esto es un 4 Esto en arena Es un 4 5-5 Rush con Para arena Para arena Para arena Está muy bien Para broma Clarice Alquimista No mata Por 3-1-3-1 Preludio Un combate entre enemigos Tiene todas sus habilidades Los cambios de hacho A su ataque y defensa No se han revertido Una especie de silenciar ¿No? De runico Muy mala Mala Penosa A la basura ¿No hay nada Que te merezca la pena Silenciar en el juego Ahora mismo? No No Pero es que No es un silencio Como tal Le quitan guardia O En plan Golpe Pero Su estadística Aumentada Todavía siguen Entonces Como que Esto es para Tirarle una EGIS Le tiré una EGIS Y lo mató Capa Pero Capa Capa Vale Siempre tengo que decirlo Algunos se lo creen Algunos se lo creen Invocagramas Porque está ahí En bronce Y se lo cree Te resumo esta carta En poquitas palabras Esto no es Hearthstone Acá el silencio No es lo mismo Sí, aquí el silencio No es lo mismo Por 5-4-5 Atajador Robó una carta Y tiene guardia Es que Lo comparamos ¿Para qué podés Silenciar Si podés Transformar Directamente Que es mucho mejor Sí, silenciar Mucho peor Que transformar Lo mejor se usa Porque no hay nada Y justo Le hace counter A algo Tan el Yo que sé En el moda Poner fe Sí, la voy a usar Porque Está en parejamiento Esta carta Y justamente Me viene bien Te pongo una situación Te pongo una situación Beauty and the Beast Es top tier Ahora esta pasión Y Quimera le quiere hacer counter Por alguna razón Pasa eso en este meta Pues hace esto La silencia Le trae un buen blast Para lo único Que lo vería Lo vería bien Muy rebuscado Demasiado rebuscado Y es rebuscado Porque son dos decks Que están un poco Muertitos En tema de top tier Bueno Vamos con esta Que yo creo Que no tiene mucho Un 4-5 con guardia Atajo Dos, roba una carta No me parece Muy buena Bueno Por lo menos Tiene el atajo Pero Yo creo que Si se juega Se juega por el atajo Por el atajo Y poco más Todo lo que Debo hacer Se usa Pero para dar Roba una No es bueno tampoco El atajo tiene un problema No puedes tirarlo De primero O sea No puedes Ya Yo Yo no la veo Sinceramente Yo no la veo Arena 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 Ana Bruja Oscura Para dar onda 1 Última voluntad Inflige un punto de daño A un combatiente enemigo Al azar Si está evolucionada Última voluntad Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar Curiosa ¿no? Esta carta Saben Saben que Saben la historia Que me Yo dije Estaban haciendo Esta carta para Shadow ¿No? Porque tiene más Pinta de Shadow Y dijeron ¿Y por qué no hacemos Reprint de su cold version? ¿Y qué hacemos con esta carta? A Rune le falta Bueno Vamos a potérsela a Rune No tiene nada que ver Con todos los restos De las cartas Me parece bien Me parece interesante Es una carta de Shadow La carta no Es verdad Tiene pinta de esa Shadow Totalmente No es mala No, no No está mal No es mala Pero A mí no me parece mala Me parece bastante buena La arena está bien Es como el anticerdo ¿No? El cerdo te cura atrás Esto hace detrás de daño Anticerdo Es verdad El anticerdo Está bien Hace lo contrario El anticerdo Corretivo Está bien la carta Pues nada El tema es que ¿Dónde? ¿Dónde la juegan? No hay problema ¿Dónde la juegan? No sé Por cierto El mago ilusionista ¿De qué expansión era? ¿Se vaya o...? Creo que sí La han buffado Porque se va Me parece La han buffado Porque se van Igual que No hables de los buff Que me proyectar Y me pasa así Caminando Y me dice Bueno Después de la gran estocada Que ha dado The Games Podemos seguir Con gran estocada El de arriba Si yo Inflige Dos puntos de daño En combatiente enemigo Grito de tierra Inflige cuatro puntos de daño En vez de dos Con combatiente enemigo Inflige un punto de daño Al líder enemigo Mazo de manaria Supongo ¿No? Con dirune de manaria No lo veo más de chiste En los manaria está bueno Yo la veo más en manaria En el dirune sin manaria No me termina de gustar la carta Es que Es que sin manaria Yo sinceramente Un punto de daño Lo veo un poco Me Es insuficiente ¿Verdad? Un punto de daño Con manaria Pega 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 cinco y dos Con manaria está muy bien En manaria todo Manaria todo Y ahora se viene el reprim Compañero Hostia Yo no había que haber metido Ese reprim Mano el destino Madre mía Pues aquí tenemos Que podemos robar por cero Dos cartas Que ya está Inlimitado Y Y era asquerosa O se viene Se viene Es asquerosa Como amo Hand of fate Me sale Fade hand Como la amo Pues nada Es como Se va a quimera Pero viene esto Y es como Cabrón Algo tan Pues nada Está rota Porque Ya sabemos que está rota Esta se va a usar Pero vamos 100% Los dos reprims Se van a usar Hasta que se vayan Bueno en caso de que Se va a quimera antes Pero bueno Creo que Uno ya fallo Ya se han ilimitado Solo Pero no van cuero Bueno Como es esto Face hand En spell boost Siempre por tres No duden Por tres El otro hechizo Sigue disponible El de por tres Robando Si Creo que si Que el de por tres Robando Y si tiene una Tiene muchísima consistencia Muchísima Ahora diría Que es como Como antes Que robó un montón Con esa carta La han añadido Un montón de robo A la tontería Va a ser horrible Es que Entre esto Y el hechizo de Rooney Que también cuesta Cero Si ha jugado cinco hechizos Te empiezas a robar A lo mejor Ahora se juega Más en torno Al hechizo de Rooney Pero es que Te juegas a robarla Pero No sé bien Que se va A jugar Es más probable Es más probable Que quieras piquear Destrucción con Rooney Tenés más versatilidad De eso No vas a perder tanto Puede incluso A la carta Si tenés Facehand en manos Ya puedes Presionar un poco más A piquear destrucción Con Rooney Bueno pues Carta Que Era buena Y ha vuelto Pues Se crean tres Esta está rota Literalmente Rota Se la podemos escribir En mayúscula Se crean tres Y después abren los packs Sin problema Menos más que bronce Y todo el mundo La tendremos Para decir Oh tengo una carta rota Quiero las tres animadas Y yo quiero enlatarse ahí Me gasto el círculo Bueno para aquí tenemos Una carta de coste 11 No se puede jugar No sigo leyendo Una mierda Un coste 11 Un coste 11 A ver fíjense Este juego llega hasta 10 Bueno vamos a leerla A ver si hace algo A salto A ver si hace algo Fíjense que daña a tu líder Hasta reducir sus puntos de defensa A uno Hasta el comienzo de tu siguiente turno Tu líder no puede recibir daño Atajo uno Ah Roba una carta A tu madre Una gran intensora De coste 10 Ah mira que gracioso Sin poder rota Que gracioso son Y defensa Se dan 6-5 Que nos han tomado el pelú Que bonita Que bonita Que bonita Que os parece esta carta De me bajo la vida Pero no me pueden matar Buenísimo Y te sigo con asalto Buenísimo Ope Recuerda a nadie su blog Recuerda a nadie su blog Volví en forma Se va a usar En esto En Link War Se va a usar 100% Sin duda Es una carta que te ayuda mucho A preparar el letal ¿No? Te seteal Te seteal Te seteas con ella Sabes que la va a morir Te da el turno Y hace el letal Si retorno Y Link War Pega 10 Y no es solo que Y no es solo eso Sino que puedes tirar otra Puedes tirar esta Después tirar otra Sí, sí Te vas Vete 12 No te pueden matar Tienen que matar El 6-5 ¿Algo más? Además que no te pueden pegar La cara El problema El Link War No se va a hacer mucho más caro Porque Adramelech también Hombre Pero es que Le viene muy bien Al mazo de Link War Esta mierda Es que El atajo Es un hechizo Para el mazo de Link War Cuenta como hechizo Así que Si es que Sinergia Está legendar Es de Link Sí Los atajos cuentan Como hechizo Sí Adramelech Bueno Carta muy buena A ver la siguiente Adramelech Por 7-06 Pero qué carta de mierda Otra trash Esta gente no sabe Sacar carta Preludio Tiene más X más 0 Y inflige X puntos de daño A un combatiente enemigo X igual al número de cartas Que hayas jugado Durante esta partida Excepto combatientes El hermano de Link War Roba dos cartas El hermano de Link War Sin Sin Esto No lo hicieron pensando En Link War No lo hicieron No 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 le dieron un turno extra Más cuadrar daños Con una carta Que roba Por uno Y no le hicieron Otra Le hicieron otra Que es un remual Muy bueno Con buen ataque Que encima Puedes tirarlo de atajo Tres robas cartas No, no Para nada No Yo no veo Es muy buena esta Se crostean 3-3 Al que quiera jugar Link War Y ya está Es que es muy buena A vos que te gusta Link War Paga Me parecen muy buenas las dos Y el mazo de Link War Va a ser potente Mucho No sé si potente Pero mejor Mejor va a ser Mejor seguro Mejor seguro Mejor va a ser Con estas dos cartas Más Y hay más Hay más Sigue Por 5-5-5 Preludio Si furia no se ha activado Inflija las puntas El nombre Esca Esca Se la vio Se la vio venir Escatacha Dragona protectora Toma ya Escatacha 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 Si furia no se activa Dos puntos de daño Al competente Y aumenta No se une tu capacidad De PP Vale Un 5-3 que te da un PP Si furia es activado La próxima vez que tu líder Reciba daño Reduce dicho daño En dos puntos Parece buena carta ¿No? Te da rampeo Si no te Eso Cada vez que la veo Cada vez que la veo Me parece Cada vez que la veo Me parece peor No te Un 5-3 por 5 Que te rampeo No te parece suficiente Ya no es que Rampeo en ese turno Quizás No Es que sí Por sí está un poco Capacaída últimamente Y esto Es en general Peor Es que encima En tu turno Se hace dos de daño Te queda un 5-3 Es un 5-3 por 5 Es un 5-3 por 5 Y yo creo que hay Suficientes cartas De rampeo Como para rampear bien Es que se les va una Que es civil Y le entran dos Que la otra es mucho mejor Innecesario Para mí no Pero puede ser que se juegue así Porque sigue siendo un ramp Los ramps son buenos Hombre sí El mazo de ramp El que va full ramp Quizás si la lleve Full ramp Probablemente sí Full ramp sí Pero ya está Pero Lindy no Lindy no Aquí tenemos una carta también Potente El esclavizador de dragón Mambo ¿Tapalinguos? No, no, no Agrega un aliento De la salida a tu mano Ah Cuando la juego Dice Espera, espera Evolución Agrega un disparo Centra llanta a tu mano Ah Que me da dos hechizos Una sola carta Interesante Datos aparte Datos aparte Te da dos spell Genial Todos vemos eso Te da un disparo Centra llante Para conterear A Tenko Por ejemplo Es genial Es genial O sea A Tenko ya no es un problema Para vos con esta carta Bueno Carta o P Con Nos dicen No creo que P Pero Yo creo que es muy buena Se va a ver Se va a ver Sí Yo creo que se juegan Ah sí o sí Hasta en los mazos Que no sean de League War Es que Ambos hechizos Son muy buenos Yo creo que más Fuera de League War Si se necesita el disparo Si se necesita el disparo Si se va a usar Y esto en arena Ni te digo Esto lo que pasa Es que ya te lo mata Y el disparo Nunca te lo vas a matar No Rota Ah Rota Pues nada Aliza patada de fuego Por atrás Un tras dos Con invertida Preludio Si Furia se ha activado Obtiene poder de impacto Obtiene más uno Más uno Trata Un tras dos Con invertida A mí me parece bastante Me De esto se habló mucho Se habló mucho Esto en el stream mío De ¿Para qué vas a usar esto Teniendo el Fenix? Que vuelve Y hay dos spells En el En el deck De PDK O sea hay suficientes Doce son suficientes Tema Hay muchos Uno tres En el formato Ahora Por lo tanto Puede ser que se juegue esta Ya va en tema de testeo Ahora Pero se puede jugar Sí Con la furia está mal Se convierte en un cuatro tres Con la furia No más Pero Lo importante es en curva Lo importante es en curva Que te pueda matar un bicho más Hay mazos que llevan Tras dos Con En vestida Y Por ejemplo El imperial lleva algunos Y no son malas cartas Por eso mismo Te mata los uno Tres uno Tres uno Pero a ti Sobrevive Se gana un tres uno Molesto Y hay mucho uno Otra en este Para ver mucho Otra Ahora como tú dices Yo creo que no está mal Es la típica carta Que lo mismo se prueba Y depende Depende del meta Y rota saiter Rota saiter Así que hay lugar Lugar ahí Uy Cuenta más que se mete ahí Joder Acá viene mi favorito El santuario del dragón Costa tres Si tienes al menos tres papel Y furias activado Esta carta se convierte En la carta elegida de sacuada Y si no Cuenta regresiva uno Te da ramp Vale Buenísima No me importa el otro Buenísima Esa carta es buena Te da ramp Si no pues Por tres Última voluntad Destruye un combatiente enemigo Al azar Con cuenta regresiva uno Que como datos Más palingua Más palingua Cuenta regresiva uno Última voluntad Inflige dos puntos de daño A todos los combatientes enemigos Las cartas nuevas Son el mazo del lingual nuevo entero O me lo parece Que lo parece La alegría La alegría que me va a dar Que saquen el mapa de mierda Que sonrisa Además que es verdad tío Además la putada de esas cartas Que son neutrales Y a veces te putean Porque son neutrales Y estas son todas de clase dragón Y te van a ver Me da ganas de jugar lingual Me da ganas de jugar lingual Sí Ya tenés Como doce cartas Lingual fuertote Lingual fuertote Viene con buen pie Si no funciona La gente es estúpida No os preocupéis Que aquí viene la mejor carta De la expansión Capa Tiene al menos 7 PP Esta carta se convierte En la carta de mierda Por 2-2-2 Por 7-1-5-7 con guardia Que es un dragón muy bonito Mira ahí que voy a más largo Y por 7-1-6-2 Que no puede ser atacado ¿Qué os parece esta carta? A ver Espera Tenés un dragón bebé Transforma en un dragón blanco Azul O en un dragón negro De ojos rojos Yo no digo nada Acá me parece que hay una copia Un poco descarada Un poquito A mí no me gusta A mí tampoco A mí no me gusta atacar El de guardia diría Que es el que tiene más utilidad De los dos Y es el mejor No hace nada Imagínate El de guardia es el mejor Y El otro El otro es que Directamente que gasta Un turno 7 Para que te lo maten Con un hechizo De dos puntos Si es que es peor Que una fort La vieja fort Es muy mala O sea para arena está bien Para arena está bien Sí para arena está bien Por la satilidad Pero Para construidor Carta Carta arena Madre mía Fue bien el meme El meme Albacore Última brinda Esta carta se juega Rector a 3 puntos 100% A tu vida Buenísimo Buenísimo Que te cura cuando mueres Buenísimo Sacar esto Parece un mojón De cartas Estas cartas se juegan 100% Se juegan Sí Se juegan Se juegan Los guías Pero mirad Que tiene 5 puntos De vida Es muy bueno Porque es fácil De matar Por mirarte atrás Mirad dibujos Se parece a Warwick Se están Realizando Disfrutos Patruchajes Aquí En lo que es La jurisdicción De la zona 4 Queréis decir algo De El Albacore Del pescado este Sí Que es buenísima Muy top Saca esa mierda Está muy rota Está muy rota Rota va a estar Cuando me salga Y me den unos 10 billes De mierda Bueno pues El coletazo Ah el coletazo Un hechizo Estoy a lanzar Uno de los combatientes enemigos Con mayor fuerza Por cierto Por cierto Ya abrió el server Si entráis al server Os vais Como el culo Tenéis cuidado Los primeros No yo Por la verdad No hubo otra Yo tampoco Está ahí abriendo ¿Qué os parece el coletazo? Por 5 destruir Azar Un combate enemigo Con mayor fuerza Ataque Y resta uno Del coste De las demás cartas Está buena Yo creo que lo del rastar Uno es bastante bueno Para mazo de lingua Que bueno Porque el pseudo ramp Que te da más El remover Remover algo Y encima Luego recuperar Un poquito de tiempo Gracias a la reducción Si tú puedes Y la que resta Está bastante bien No se puede Está bastante bien Pero Hombre Es como si costara 4 Es un poco peor Es como si costara 4 Realmente Se va a usar A menos que te caiga En el lingua Que no te sirve de nada Que te lo rebajes Sería una putada Luego pongo Descargar la actualización Si vas a hacer stream ahora Porque No, no voy a descargar ahora Te aviso Sería una locura El dragón de cola venenosa Por 3-1-1-3 Con golpe de ataque Y guardia Sos feo, hermano Sos feo Madre mía En estado puro A ver Tiene golpe de ataque y guardia ¿Quién te conoces? Pero ¿Quién te conoces? ¿Quién te conoces, Saiter? ¿Y? Es una mía A ver Es el único guard Que puede llevar Pedita, creo Interesante Pero Es una mía Es que Si fuese Si fuese Un coste 2-1-2 Con la habilidad alta Sería bastante mejor Y fuera un caracol Si fuera un caracol Si fuera un caracol Sería bastante mejor Pero no llega a caracol A mí no me gusta No A mí es muy malo Es muy mala Adiós dragón Chica de la cocida Por 2-2-2 Este combatiente obtiene Poder de golpe de ataque Al atacar A un combatiente enemigo Con 5 O más puntos de ataque Parece A ver Mala no es Esta cara por ejemplo Yo no la veo mala No, no Es malísima ¿Sabes por qué? Porque no va a usar Nunca la habilidad No tiene No tiene rush No tiene rush Esto es como Como muy mala ¿Vieron Saiter que rota? ¿Vieron Saiter que rota? Bueno Te damos El dragón de cola veneno Que es peor que una Saiter Y la chica de la cocida Que es peor que una Saiter Como no No funciona Vaya mierda La pueden tirar a la basura Que es incluso No No sirve ni en la basura Es peor Es como si fuera Una guardia Tío Es súper poderoso La descrafteas La descrafteas Y no te dan vial Creo de tan mala que es Te juro ¿Cuánto haces La descrafteas Y quedan cero Pobrecita chica de la cocida Pobrecita Encima de la cocina Madre mía La cocida La cocida Está cocida Bueno Aquí tenemos El nuevo Mordekai Mordekai Pero parece curioso Demasiado Curioso por lo menos Sí Esto es para guardarlo En reanimato 100% Yo creo que puede estar bien ¿Te acuerdas de Zeus? ¿Te acuerdas de Zeus? Bueno Volví a que tengas algo Para revivir Pero esto es mucho peor A ver Una Zeus Yo prefiero que no sea un Zeus Un bicho con asalto Y guardia Solo de Nigromante No me gustaría Pería Por favor no me saquéis Un Zeus 2.0 Pero esto está muy bien Y mirad lo que viene aquí Que hace combo con ella Hace combo con Ferri Poca broma Va a matar 21 la cara No es verdad No está mal Si llega a sobrevivir Los 2 Se han dicho Que esta queda bastante Bueno que por cierto Ferri Un 2-2 Por 2 Reludio Si es tu turno Número 10 O más Activa funeral 2 Dos veces Si usa funeral 2 veces Todos los demás Combatientes aliados Pueden atacar 3 veces Hasta el final del turno Para tirar 2 Tienes que tener 2 huecos Para tirar funeral Se ha visto ya Que se puede hacer OTK Con la puñetera esta Sorry Me da gracia una cosa Que creen que es perfecta Para reanimate El El comestor de Mordecai Y si Te lo está gritando El juego Usala en reanimate Es un 4-10 Que gana algo Cuando es reanimado Que gana algo Cuando es reanimado Y Y es de ya Obviamente va a ir Para reanimate Fuera de eso No lo vas a usar Hombre Para el mazo Con el tipo de los fantasma Está muy bien No Al revés Ferri sí Ferri sí Ferri es otro tema Ferri Está hablando de Mordecai Solo reanimator No creo que se use Nada más No tiene sentido Usarlo en nada más No lo vas a ver En otro lado Con suerte Reanimator Only Es que un coste Turno a 10 Para bajar un Mordecai Y ya está Un 7-7 Rush No Que revive y todo Pero no Fuera de eso No se usa No Y Ferri Ferri para Para Arcus Ferri sí se va a usar En un montón de sitios Porque Con Arcus 100% Porque permite TK Simplemente Súper buena Ferri me parece Tanto TK Como mucho daño Como mucho daño Y aquí tenemos otra carta curiosa La ciudad de la peste Un amuleto De coste 7 Cuenta regresivas 2 Transforma a todos los combatientes Que entran en juego En zombie Transforma a todos los combatientes Interesante como por no decir Una mierda No una mierda no tío A una fiesta de zombie Yo la veo una mierda Mira sabes que para que sirve Sirve por si no rotaba Si no rotaba Ginger Puedes hacer esto Y un área de 2 Para lo único Hostia verdad Para hacer contra a Ginger Si no le veo yo otra utilidad Es que Realmente no la estás removiendo La mesa Porque la estás dejando A zombie Y si te puede matar Con la zombie Es lo mismo Es un poco estúpido ¿No? Bueno A ver Te puede prevenir Yo que sé Te tiran una aisha Y no te matan Porque se transforman Yo que sé Si pero Es que vale demasiado El problema yo creo Que es el coste De la carta Si es que no hace nada En realidad Son el coste Que solo son dos turnos Si fuera a lo mejor Un 4 O 4 O un 5 O permanente Permanente Claro O permanente Y ya Yo Contra un Ram Dragón Contra un Ram Dragón Esto permanente Te tiran Bajamos Y se le sale un zombie Por Dios Permanente sería hasta bueno Permanente sería hasta bueno Sí Sería bastante bueno Lingworm 2-2 Lingworm 2-2 También La verdad Te tiran Lingworm Zombie Hostia Para hacer counter a Lingworm Poca broma 7-7 Pasable counter Cuando Haven Te lo hace por 2 O por 8 Permanente Yo creo que es muy caro Yo creo que lo que le falla Es el coste O que la cuenta regresiva Es demasiado La cuenta regresiva Si fuera constante Sería hasta bueno Sería bastante mejor Y su pata troll Porque podrías controlar El daño que sea Sería la liga de zombies Ahí estrellándose unos contra otros Pelea de inválidos 2-2 contra 2 Estaría guapo Porque no es permanente Muy mal Hubiera guapa esta carta Porque sería rotísimo Permanente Si hay un montón de rampas Amuletas ahora A ver Por 3 1-2-1 Que Preludio Obtiene par de última voluntad Invoca un berserker revivido Aumento 5 Obtiene par de última voluntad Implica 3 puntos de daño Convertir enemigo a la faz El aumento ya me parece Un poco excesivo Sin el aumento Es un 2-1 Que cuando muere Sale otro 2-1 ¿No? Por 3 No me parece tan mala A mí me parecen tan malas ¿Te parece mal 1-2-1 Que si te lo matan Te saca otro 2-1? Sí No es Hay un 2 Hay un coste 2 Que es un 1-1-1 Y cuando muere Saca otro 1-1-1-1 Vale 1 más Y tiene 1 más de ataque Y no se usa el 1-1 Bueno, no se usa Porque es que ahora mismo Te falta 2 Bueno Es que no A mí me parece una mierda Se podría ir a la basura Y se quedaría igual ¿Sabes quién se usaba? Bonquimera ¿Sabes quién no es Bonquimera? Este tipo Muy bien Pues yo creo que no están mal Mucho peor Si se usa Es por falta Por falta De lugar O sea Falta de cartas buenas Porque si no Yo qué sé Vamos a ver El timonel de Stigia Por 4-1-2-3 Preludio Si usa funeral Destruye un conveniente enemigo Este es muy bueno Para reanimate Otro activador Para reanimate Pues hostia Para reanimate Es una pasada Otro activador Que tiene impacto directo Tiene impacto directo Y tampoco está mal el bicho Está muy bueno Si Además un 4-5 Pagando 4 Más de 4-5 Que más de otro bicho Es muy bueno Este Esto sí es bastante bueno Es bueno porque A ver El funeral Es cambiar una carta Que luego la vas a reanimar Por destruir lo que tú quieras Ah no Es al azar Bueno Tampoco está mal Empieza al azar Es al azar Pero para no A veces te viene bien Que es al azar Para matar Cosas en emboscada Incluso Bueno Aquí viene La conversión Contra Ipiria También Es un counter Contra Ipiria Por uno Robando Buenísima Como vamos Conversion Es hermoso Te rompe un bichito Pero por uno Robando Esta es otra Reprint Por tres Porque no te dejan poner más Tres Yo creo que han sacado Reprint Porque piensan Que esas clases Están peor O algo así Debe ser por eso No sé Tienen que devolver Algunas cartas Por hablar del constante Son Spells Bronce De estándar Así que Espérense En Fair Y Para Forest Quizás Están probando A ver Qué pasa Si sacan Reprint Este es el tercer Reprint Este es el tercer Reprint Frank Chicas monstruosas Esta me gusta a mí Portrón 01 Preludio Agrega a tu mano Una copia de la carta elegida Aumento 7 Dicen que ya están los sobres Ya sabemos Agrega ambas cartas A tu mano Un momento Aumento 7 Y no me devuelven los papés ¿Por qué? Yo dije lo mismo ¿Por qué no me las devuelves? Son peores cartas Y encima no me las devuelves Muy mal Tío No devuelven los papés Bueno Pues Por 0-1-3-2 Negromancia 6 Obtiene más 2 Matos y poder de embestida Bueno Bastante cara Negromancia Pero No sé si puede llegar A compensar Y la maldición de Frank Inflige 4 puntos de daño Un combatiente aliado Y un combatiente enemigo Supongo que te mata Te la mata ella misma ¿No? Que es un 0-1 Supongo Y por atrás es 4 No lo veo mal A mí Son dos sombras No me logró convencer Hombre piensa que por 3 Haces 4 Y ganas dos sombras Genial Hay cartas que hacen por 3-4 Y no De Negromante ¿Qué cartas hacen por 3-4? ¿Por 3-4? No sé si en Shadow Pero hay un montón de cartas Que hacen 3-4 Y no se usan Mampiricus No Bueno lo pasa que claro Porque 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 funciona con Cote Sí Porque funciona Yo no lo veo mal A mí me parece un truño Literalmente Se le pondría ya la basura Y se quedaba Y se quedaba Y se quedaba Le veo Le veo el potencial Pero es como que no Pues yo la veo buena Esta cosa Estaba matando bichos El bicho que invoca No es que sea muy bueno Pero Siempre juega por 3 Un 3-2 Y un 0-1 No me espantaría No me espantaría Si se usa Pero Tampoco me quita el sueño Que no se use Es la típica La carta no llama la atención ¿Vale? Pero yo creo que no es mala Vamos a ver La Negromante La Negrin Por 2-1-3 Con robo de vida Pero es que si La Evoluciones Tiene también Reanimación 2 Y encima Un 3-2 Esta carta No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantas cosas Esta carta? Te hace la comida Te juro Que te hace la comida Vole, dejas Y te hace la almuerza No sé, tío Es que tiene demasiado A mí me parece muy buena Esta carta Me parece A ver Vamos Se los pongo En resumen Resumen así Táctico Por 2 pp En turno 4 Está bajando un 3-5 1-2-2 Promedio Juerándote 3 Y te sobran 2 pp Para jugar Sí, sí ¿Alguien me explica? ¿Alguien me lo explica? Porque yo no lo entiendo ¿A quién hay que abanear Por crear esa carta? Por favor Es que han dicho Oye, ¿podemos poner Muchas cosas a una carta? Que es que más ilusión Venga, vale Vamos a poner otra cosa Venga, vale ¿Qué le ponemos? Rojo de vida ¿Qué más? Es 1-1-3 ¿Qué más? Que ganes los dos ¿Qué más? Que ganeme uno Bien De uno no De dos Por favor No, plata Plata, plata No es ni legendaria Así quedó Increíble Y luego tenemos La espinita melancólica No sé si salta Es una mierda Es más dura Yo creo que lo mejor De esta carta Es el atajo Y aún así en balo Lo mejor de la carta Es que es bronce Poco más que decir Sarunan Amor herético Nigromancia 6 Atento, ¿eh? Segunda 2x2 Un combate de enemigos Pierda toda su habilidad Me parece una 6 de nigromancia Para que pierda toda su habilidad Me parece muy mala, ¿eh? A mí tampoco se usa Una mierda Noma Mojonaco Es que el efecto De por sí El efecto de perder Es que sí Es lo que has dicho antes El efecto es malo, ¿no? Si fuera a transformar En un esqueleto Ahí sí sería mejor Pero no Atavos de oro Par 2 Este amuleto es destruido Cuando un combate de aliado Es destruido Última voluntad Invoca un zombie O Por 5 Un lich Es el 4-4 Este amuleto es destruido Cuando el combate de aliado Es destruido Última voluntad Invoca un lich Y un zombie Un 4-4 Y un 2-2, ¿no? Por 5 Y el tesoro Última voluntad Roba 2 cartas Restora 2 puntos de defensa A tu líder Agrega 2 sombras En el cementerio Me parece muy espectacular La falta Pero No sé yo si Mucho coste para lo que es A mí me creen que es buena Yo creo que es buena Pero no está rota, ¿eh? Esto es buena Yo creo que es demasiado No sé A mí no me convence Pero Esto no es lo mismo Que por ejemplo La de Rune Que también era por 5 Pero Tenés convocos Levy Convocos Convocación Con lo que sea Sí, es diferente Pero acá es como que Un poco Sí, como con Un subconversion Yo no he terminado De ver la carta Espera Dice Shusky ¿Qué hago? Tengo para crafteando Un reanime No lo hagas No te craftees Reanime No te lo craftes No lo hagas Si quieres craftear Lo animate Caca Entre paréntesis Si quieren craftearse Algo Tenko Usón Usón Por 1066 Lingworm Lingworm Algo así Lingworm Sí, Lingworm No está mal Asalto Golpe letal Por 66 Atajo 9 Destruye todos los Combatentes Y amuletos aliados Por cada carta Destruida Invocada Desde tu mazo Un combatiente Cuyo costo Se mayor Desde la carta Destruida Al azar Es si Si tienes la mesa Llena Te la cambio Por otras cosas No me termina De convencer Esta carta A mí El combo Que El combo Que dicen En realidad No Es de Coste mayor Como esto Lo que me dicen Es Abis Turn 8 Turn 9 Pegás Haces los 11 Tiras Purson Te sale otro Purson Y pegás 6 más Más elevo Probable Eso es lo que me dicen Pero No sé Tampoco está mal Para Control Blood Suponiendo Control Blood Son en total Son 12 17 19 con Evo 17 19 con Evo Son bastante años Pero Habrá que probarlo Supongo Si nos toca Yo no me lo voy a crear En principio Esta carta Yo tampoco Se no juego Ah bien A ver Perdón 2 2 Vira Almadura Apasionada Vira Evolución Hasta el comienzo De tu siguiente turno Tu líder no puede recibir daño Dicho efecto Permanente activo Mientras este combatiente Este en juego Al comienzo de tu siguiente turno Reduce dos puntos de daño Cualquier daño En principio Este combatiente Buenísima Tradea Y puede no sufrir daño Básicamente A mí Para él Esta La van a nerfear Casi seguro Que la van a poner Un 1-2 O algo así ¿Sí? Sí Segurísimo Que esta Si le cae un nerfeo Le cae a esta Para mí Es muy ruta Esa reducción Es que tú imagínate Turno 2 El otro tío Lanza un turno 2 Es que literalmente No te puedes tradear No, eso es con Evo solo Eso es con Evo solo Es con Evo tío Bueno Si no ya sería Un 2-2 Que reduce Es verdad Sería el mejor coste 2 Es verdad No Es con la evolución Esa bien Entonces Bastante bien Básicamente la saca La evoluciona Travea Sobreveve con mucha vida Counter de Lingorn Counter de Quimera Counter de Todo lo que te quiere hacer daño Explosivo Sí Sí porque la tienen que matar Te la tienen que matar Y encima tienen que estarse A priori Carta 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 que se puede ver en torneos Quizás Como carta tech Más bien Es que se va a ver en bloc siempre ¿Por qué no vas a llevar esto? Sí Un 2-2 Y con la evolución Puedes tradear Favorablemente siempre Sí Está bastante bien Es por 4 Narmaya Princesa del filo Tiene golpe letal Un 4-3 Evolución Destruyó un combatiente enemigo Si venganza no se ha activado Inclinge daño a tu líder Hasta reducir sus puntos de defensa A 10 Balfagor Están sustituidos por Esta cosita Como Balfagor Pero bueno Cumple el efecto A mí es mucho peor Que Balfagor Yo creo que está bastante bien ¿No? Para turno 4 No hay problema Siendo segundo Por ejemplo El problema es cuando vas primero con esto Sí Que no tiene utilidad Claro Bueno Balfagor No tiene utilidad Tiene Tiene golpe letal Pero Sí Se toma un pelado Y se da Y se da Golpe letal Es que Está bien Si la evolución es muy mala Está bien Pero No De todas formas Yo supongo que al final Los mazos Los mazos de venganza Se la tendrán que matar El problema que van a tener ahora Los mazos de venganza Va a ser el robo Por el tema de Balfagor Es que Es que por mí Balfagor es mucho mejor Balfagor es mucho mejor Balfagor es mucho mejor Tendrá Creo no es Balfagor es mucho mejor Cobre Balfagor Que se va Rico Sí Y han sacado esto Para tener algo más Para activar la venganza ¿No? El Girtable O Girtable Girtable Aumento 9 Es un 2-3 Por 3 Un 2-3 Aumento 9 Si la defensa de tu líder Es 19 O menos Los puntos de este Convaliente Se convierten en XX X igual a 20 Menos los puntos de defensa Todas de tu líder Evolución Obtiene poder de asalto Si tu líder Tiene 2 O menos puntos de defensa Me encanta atacarla Me encanta Le amo Te ha acartado una puta locura Básicamente Estás a lo de vía Esta carta Es para La partida Exactamente Que te ha quedado 9 días Y no te mata el rival O sea Pues toma La veo bastante mal La verdad Porque es muy complicado A mí me gusta mucho Es que es muy fácil A ti te gusta Te quedas a 2 Te quedas a 2 ¿Jugas a Vira? ¿Te quedas a 2? ¿Jugas a Vira? ¿No te matan? Pero te matan a Vira Y te matan Si te matan a Vira Tienen que hacerle 6 de daño Tienen que hacer 6 de daño Sí Se puede intentar Quiero ver Quiero ver Cuando los maten El mazo ese se puede intentar Lo que pasa es que Vos Vos sabiendo que existe esta carta ¿Vos dejas a 2 a un Blood? ¿Sabes que existe esta carta? ¿Vos lo dejas o no? ¿Cómo? ¿Lo dejas a 2 de vida a un Blood Sabiendo que existe esta carta? Lo dejo atrás como mucho Yo sabiendo que O sea, con la simple existencia Es un problema Pero habrá gente que te deja 2 ¿Eh? Es que hay gente muy borrita Dios mío Es que es la risa que va Ya sabéis Metadle a la foto Ya quiero que me maten con esto Soy mazoca Soy mazoca Quiero que me maten con esto Madre mía Los memes Este hay que jugarlo Por los memes A ver Que por 9 es un bichaco Sí, sí, sí A la vida que tengas Son 10 de vida Que estás en venganza Es un 12-13 Sí, sí Que es un bichaco Un poco de broma Con el Girtablilu este A ver El Neumeri Esencia Oscura Un 4-6 con Guardia Si, lo evolucionan 8-10 Pero se hace daño Al final Comienzo de tu turno Inflieces 3 puntos de daño A este combatiente Es un muraco, ¿no? Pero realmente Tanto muraco Hace falta El señor muro No creo Yo creo que a Blum No le hace falta Algo así Es que es muy exagerado Vale que tiene 10 de vida Pero Para qué tanto bicho, ¿no? Se hace 3 incluso A mí no me termina de gustar Es el estilo De los wards pesados Que básicamente No te dan ni la gana De matar Te dan un turno Para mazo de control De vlog Quizás se lo metan Para ganar algo de tiempo No sé Matas a un bicho grande Queda vivo Le da pereza matarlo al otro Porque se va a hacer Cosas así Yo es que Yo solo lo veo por eso Que te puede dar tiempo En los días de vida Ya está Bueno, solo tienen que hacerle 7 Para que se muera Pero claro Esta es buena Vale, sí, esta es buena Pardón 2 a 1 Sí, esta es bastante buena Diría que es la mejor Una copia de la carta elegida Lo primero es que Pardón 2 a 1 Que ya te da una carta Y ahora encima Las cartas que son buenas Bueno Droga del fuego azul Guardas Cuenta regresión a 2 Preludio Roba 2 cartas Última voluntad Inflija 2 puntos de daño A tu líder Correcto, ¿no? Bastante correcto Cuenta regresión a 2 Preludio Destruye un combatiente enemigo Última voluntad Inflija 2 puntos de daño A tu líder Las cartas que son muy buenas Es que son 2 cartas Que ya existen Son La roca del fuego azul La roca del fuego azul Es el La que Las pel de 2 Que te hace 2 de daño Roba 2 cartas Y la roca del fuego carmesí Es la crimson purge Que mata un bicho Y te hace 2 de daño Es lo mismo Solo que encima En última voluntad Te hacen el daño Que depende cuándo Es bueno Y cuándo es malo Y se tasa a 2 Sí, a veces va a ser mejor Pero otra Está muy bien Porque también Puedes llegar a controlar Cuando se activa la venganza Más o menos También Te tienen que dejar a más vida Incluso Ahora ya no les sirve Quedarte Exactamente No te pueden dejar a 12 Si tienes esto Porque dicen Coño, como lo deja a 12 Se va Al principio No se activa la venganza Yo la veo muy buena Muy buena carta Desde luego Para mí es de las mejores De las fans Si no es la mejor Sí Está entre esta Y la moneta de dragón Son mis dos Top tier Que veo Y la carta de forestal Que te da cartas También Y limpia un bicho También es la bestia No sé A mí me gustan más de esta 2 La verdad Se gustan más de esta 2 Mira, una carta Que coste 0 Cuenta regresiva 1 Preludio, inflige un puntaño A tu líder Última voluntad Robo una carta Me mola Me mola que haya cartas Por 0 Por 0 Robo una carta Poco ha probado con eso Pero es que luego Si Robo tardío Si tienes al menos 2 papés Esta carta se convierte En la carta elegida Cuenta regresiva 2 Al final de tu turno Invoca un murciélago del bosque Está bien Está bastante bien Es igual al de Word que decíamos Que era bastante bueno Influye 4.1 a tu líder Última voluntad Restauro 8 puntos de defensa A tu líder Por 2 te curas 4 En total Y aparte puedes activar venganza Yo la veo bastante Yo veo bastante buena esta carta Activas venganza ese turno La hacen 14, ¿no? Te bajas a 10 Y al otro subes a 18 Está bueno Está bastante bien Está bien Me parece corda esta Para agro Encima es para agro y para control Sí Y para control Y no es una carta muerta Porque por 0 Siempre la puedes jugar por 0 Si quieres Está muy buena Y la mano diabólica Una mano con un ojo Por 4 Saca la mano Saca el bicho de Paras ahí Aumento 7 infligen 2 puntos de daño En un combate de enemigos Al azar Un combate de aliado Al azar os tiene el más armado Que sí Que hace muchas cosas Pero Muy caro, ¿no? El aumento Es muy caro Muy muy caro Es muy mala Que no, es que En arena sí Pero Afuera Sí A la arena, tío A la arena La heck El maldito ¿Vale? El maldito El maldito El maldito Por tronco a dos Evolución Inflige un punto de daño A un combatiente de enemigos Si venganza Si venganza no se ha activado Si venganza se ha activado Inflige un punto de daño A todos los enemigos Líderes y combatientes ¿Sabes que está bueno este bicho? Es un 4-2 Es un 4-2 Por tres Es que es lo mejor que tiene Que es un 4-2 Me hace un punto de daño Por lo menos Si la evolución Vale No, está muy buena esta carta Pega 4-2 Para agro Para Realmente el efecto de la evolución No es que sea Relevante No, no creo que se use esa parte No Simplemente hay que pegar el 4 Sí Escarlata por tres Inflige dos puntos de daño A tu líder Restora un punto de evolución Buenísima Buena Muy buena Para el deck este Con el chico este Storm 40 Sí Hostia que bueno Con el chico Además no se lo esperan Claro, porque recuperan El punto de evolución Lo veo Claro, no se lo esperan No, porque no puedes hacerlo el mismo No puedes hacerlo el mismo turno Pero bueno El turno anterior Yo que sé El turno anterior Tienes un ego Haces esto Vira Quedas a los dos de vida Hipotéticos Y el otro turno Tiras el Va a ser una gracia Intentar hacer eso Joder, una gracia Te va a doler Cuando te lo hagan face Y que te va a doler Compañero A ver La hermana de Bumpy Viene ahora Si consigues matar Alguien con el combo ese Yo creo que Debe asustar el juego Directamente Chukuo Sublime Guardado Un dado Aumento 4 Invocado Murcielaga Vale Por cuatro Un dado Parece Van Pichan Adolescente Van Pichan Increscidita Van Pichan Y se vuelve bronce Buenísimo Pues no sé Si vas a Murcielaga Que nunca termina De funcionar Vamos a ver Si vas a Murcielago Es buena Porque tiene bocado Pero ya está Llenas mesa Hombre Llenas mesa Está bien Yo creo que está bien Para ese mazo Yo creo que Para Vampirco Para Vampirco Murcielago Y para los demás Dudo que se use A ver si Van Pichan Murcielago Usable Porque hasta ahora No es Por cierto Que no es usable Mira A ver Vamos Aquí Empezamos con lo bueno También El Garuda 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 Aquí viene Cadáx con Amuleto Aliado Destruido Enfige 3 puntos De daño El líder enemigo Preludio Restata de la cuenta Regresiva Todos los Amuletos Aliados Toma ya Atajo Restata de la cuenta Regresiva De un Amuleto Aliado Esto que es Es una mierda Algo Face A ver ¿Te parece una mierda? Para mí sí A mí no me gusta Tampoco La veo demasiado Cosas Es que Me acuerdo de Garuda El anterior Pero no es mala El señor Garuda Antes El señor Garuda Si tú Se está jugando Un mazo Javen De muchos Muchos Amuletos Llenas la Mesa encima Le hace daño El siguiente Tú no lo matas Si no lo has matado A ese El de iglesia Está bien Para la iglesia Está bien Porque es Un siervo Pero Yo creo que incluso Se puede jugar un mazo Que no sea de iglesia Otro Otro tipo de mazo Amuletos Si la iglesia Digo la iglesia Porque es el Event agro O sea Y tampoco Si vas a jugar agro O Vas El Yo la veo buena Dicen que sonó Skullfane Pobre Skullfane Desde que lo Nerviaron A vosotros ¿Parece mala Entonces la carta? A ver Lo único lugar Donde le veo Es ahí Yo es que Ahora mismo Yo no la veo Ahora mismo Después a lo mejor Faltan un mazo Con ella Que te hace En plan Yo que sé 12 daños A la fe Para el intento De Tempo Haven Como yo le digo A los de la iglesia Es más un Tempo Haven Está bien Porque él La atajó Esto no es para un mazo Tempo Esto es para un mazo control Para mí al revés Eso tres daño Pero es que yo Lo que comentaba Esto me parece el área Bueno No sé Sí también sirve Bueno Ya habrá más Si se ha utilizado A mí me parece buena Carta A mí si se juega Es aviso Ahora viene La nueva Waifu de Clerical Yo creo que no sé Usar Capa La file Capa Princesa de Germás Es un 4-5 Por 6 Con guardia Preludio Durante el resto De la partida Restora un punto de defensa A todos los aliados Líder y competente Durante el resto De la partida Tus Tenko Activan siempre Sí Esto va a ser Un abuso ¿No? Para la Tenko Sí El problema El bicho es un poco Mediocre Sí Vamos a ver Para el turno Que es mediocre Pero el efecto Queda bastante bueno El bicho en sí No es Realmente Yo no sé si Llevar tres Porque después De jugar el primero Pero es que Si juegas el primero O ya vas bien Yo decida llevar tres Y llevar éter Para sacártelas El problema va a ser Lo de siempre Que no trabaja el templo De Tenko Y ragas Pero bueno Eso no tiene solución Algo tiene que tener En contra esa mierda Algo tiene que tener En contra Bueno Carta bastante buena Y ahora viene La Buena Ahora viene Carta relota De la expansión Las burgas de tenis Coste 8 Es ir a todos los Combatientes Alidad y enemigos Bueno pero por lo menos Coste 8 Vale que limpia TENIS Limpia toda la mesa Pero es un 8 Esta carta seguro Que le gusta a TK Segurísimo Se va a usar Hombre Es que se va a usar Pero vamos Clarísimo En Tenko Tiras esto Sacando el hecho De que limpias mesa Tus Tenko Conectan cabeza Así Es buenísimo Pues nada Es que además No es que mate Es que Es filia Que es mucho mejor Por las dudas Es que es filia Puedes putear A un montón de mazos Nomás que por lo de filia Solamente El tema es que lo veo En Tenko Tú la ves en Tenko No es más Heibe Yo la veo en Casi cualquier clerical La verdad Bueno que Es que son Hay dos solo Es el tema Hay dos En iglesia No lo vas a llevar Bueno Ahora Es lo que he dicho yo antes Ahora mismo hay dos Lo mismo aparece Un arquétipo nuevo Más controlero No creo No creo ser fuera Aegis Ya no No tenés esa Buen Condition Verdad Aegis fuera Que me gusta Que me da Banco de servicio Tampoco tenés Seraph Como era antes Tampoco tenés El Guardian Zone No hay ninguna Buen Condition Plausible ahora Así que Yo creo que Se puede intentar montar Que no sea En iglesia Juegos recién Es hiper heavy No algo Bueno No te olvides del avatar Pero si el avatar Es horrible Lorena Ejercí del avatar Lorena La que te da Sacerdotisa Lorena hermana de Levi Se llama Si la evolucionas Te da dos cartitas Bueno Una de las dos cartitas Cuando la evolucionas Por Por La bandita de Lorena Que por uno En rectora Dos puntos de defensa A un aliado Y le damos una carta Por uno Por uno Y por dos Inflige X puntos de daño A un combatiente enemigo X igual A los puntos de ataque Del combatiente aliado Con mayor fuerza De ataque Por tres en Tenko Entra Por tres Es que tío Es que roba una carta encima Además de curar Activa Tenko Roba una carta No pierde stats Es buenísimo Va a ser muy bestia Es como una especie De Oceanus Pero Que tienes que gastar La evolución Pero si no es capaz Que se juegue también Porque Y a esta gente Seguro que le gusta Una lole Tierra con gente Duras declaraciones Sofía Peregrina Astral Por tres Un, dos, tres Evolución Invoca lanzar Una copia De un combatiente aliado Destruido Durante este turno Carta curiosa Pero Realmente Le puede sacar Partido Esto Si Tradeando Y luego Reviviendo Si para tradear Para eso Pega cabeza A ella Para que Trabajar Si Estamos hablando De De Credicar ¿Vale? Así está el juego Actualmente Señores Hostia Agregan Una carta De León No lo sabía Haven Tampoco Haven Tampoco Es La clase Más contra Del juego Cosas como son Que Empezamos Revisar La historia De Haven Después Lion Después Iglesia Está bien Que tuvo En el mismo Momento Seraph Con Cosmo Tuvo Seraph Guardian Sun Y Como esto Y tengo Que es Control Entre Camillas Pero Ya Eji También Pero Que Tampoco Es La Debería Ser Una Debería Ser Una clase Muy Controler ¿Cómo? Te controla La cara Con pájaros Te tira El zoológico A la cara Se ve Que el Control En este Juego No 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 lo quieren Golpe Prismático Infligue Contrapuntario Un comandante Enemigo Agrega Un fragmento Del león Se ha dado Tu Esto salió De sorpresa Sorpresito Esto fue una sorpresa Hola Mira Mira el mazo Que lleva Con un corazón Rosita Dios de Dios La Pris Me encanta La Pris Pristes Esta carta Existe Por si La Pris Pristes Que Con esto Te robaba una Mujer De condo Se usaba en Seraph Bueno pues esto se va a usar En el poderoso Mazo de la una Esco un mazo muy poderoso Camón Esta carta se va a jugar Viste Esta es una 3-4 Pero por lo menos Hace algo Vale Siguiente Vale El 1-1 Que cuando la evoluciona Destruye un combatiente Amuleto Madre mía Pedazo Evo Madre mía Magnífica Que bonita Rampo en amuleto Poca cosa Vendante Largo Yo creo que esta carta Bastante buena Antes existía Por 3-1-2-3 Que con Evo Mataba a un bicho Se usaba Digo yo que se usaría Y esta capaz Depende Depende mucho Hombre Si se ve Un mirror y tal Seguramente La lleven Para joder Seguramente Quizá Es que además También destruye Que no solo destruye El combatiente Que también destruye El molato Yo la veo Bastante buena Se puede jugar Si La estatua La estatua De la fe Por 5-5-5 Con guardia No puede atacar Evolucionas Un amuleto aliado Y destruido Durante tu turno Un 6-6 Que puede atacar No se Se puede jugar En turno 5 Lo jugaste en turno 5 Cuando se rompe Un amuleto Y si no te lo matan A la vuelta Es un 6 a la cara A mí me gusta Bastante esta carta Está bien A mí también Igual no sé Pero la veo bien Hablen Por estar que entra Está bien Con guardia Y después Puedes atacar Bastante bien Lo obliga Que te lo maten Porque si no te lo matan Le vas a matar De 6 a la cara Que ya hemos visto Desde lo que va este juego De por sí No lo pueden ignorar Está muy buena Pero se viene La mirada De los chinos La mirada De los chinos Por 3 Un 2-3 Al final de tu turno Restora 2 puntos de defensa Este combatiente Aumento 5 Gana Más 2 Más 0 Y emboscada Pues No sé Un 2-3 Que se cura Hay un mazo Que te da Que pega tiros Cuando se cura Yo creo que no hay que decir Puede estar en ambos Toda la partida Puede estar en ambos Toda la partida No, no Pone hasta el final Del turno De los ponentes Es verdad Tío Toda la partida No Ah, al final Bueno Puede hacer un pin gratis Puede hacer un pin gratis Y conectar a cabeza De 4 No, pero que con el ambos No vean, eh Para mí me ha puesto De 3 igual Yo creo que esa carta No está mal Para Tenko Evidentemente Seguramente No la veo fuerte Pero no está mal No está mal Es como En CMA se parecía A la A la Unicornio Bastante peor Porque es un coste mal Y solo aumenta Uno de vida Pero bueno Podría ser peor Lo mismo se usa O lo mismo Directamente no se usa A mí se me hace Al otro Bicho Que hace lo mismo Obviamente Que era un 3-4 Que se curaba así Bueno, aquí tenemos El sacerdote Fuertote Guardado Uno lo trae Con guardia Pero si lo evoluciona Es un 5-4 Sin guardia Pero es muy cabreado Me parece una pasada Esta carta El sacerdote Pedelasta Se ha cambiado Y ahora es que He pegado a Face Esto Como esto Esto Este juego Iba Entonces hemos dicho Que la clase esta Va de pegar la cara Porque Ahí va Esto es descripción De Heiben Morralmente De la derecha Oh, es un 1-3 Mira como se defiende Ese Heiben Y te pega la cara ¿Qué está pasando aquí? Pues eso es De que va el mazo Tío Esa es la clase Yo creo que tiene Yo creo que tiene Guard Para que no lo puedas Proteger Bajo un guard Porque si no Creo que es por eso Literalmente Es que es bestia El tío Pegar Como puedas pegar la cara Con esto Madre mía Y es un coste 2 Incluso para tradear Con la evolución Está bastante bien A veces sí Escritura sellada Cuenta regresiva 1 Última voluntad Robo una carta Parece que las cartas De coste 0 Que roban una carta También Y si tienes al menos 2 PP Esta carta se convierte En la carta elegida Enseñanza sagrada Invocado en el consagrado El 2-1 con asalto ¿Verdad? Sí Y enseñanza maldita Roba 2 cartas No puedas jugar A otros combatentes Desde tu mano Hasta el comienzo Del turno de enemigo Es interesante ¿Eh? Para 2 te da 2 cartas Esta me recuerda A la dorada Que te das de robar O que hace 2 años A cara Y te cura Solo que es un turno antes Y no te cura Y te da un bicho A mí no me gusta ¿No te gusta Por el efecto negativo? El efecto robo Creo que nunca Aunque tengas un montón De amuletos Yo que sé Y se activa Piensa que Lo juegas en turno 4 Lo juegas en turno 4 Pero puedes jugar Hechizo O puedes jugar Amuletos Y roba 2 cartas Si la juegas en turno 4 Yo que sé Si tenés el Team Soldier Sí O fuera de eso Sí Hombre Para el final de partida No quiero jugar Evidentemente Es un poco jugar Y el halcón es feo El halcón es feo Si es que es un piñón Pero ahí eres mejor Bueno Podemos saltarnos Portales Todas no son tan malas Todas son tan malas Todas no son feas A mí me gusta Silva Con emboscada Está guapa Es interesante Atajo 3 Un combatiente de tu mano Con un costo original De 3 o menos Entra en juego Y usted en vestida Durante el resto De partida En un punto de daño El líder enemigo Cuando un combatiente Leado ataca 9 por turno Este efecto Es acumulable Vamos a ver Esto se va a poner atajo Pero vamos Las 3 veces 100% seguro El atajo Las 3 veces Es una barbaridad Nunca va a jugar Las 3 veces Porque nunca la va a robar Las 3 Pero 2 veces Pero vamos Deus siempre va a hacer Mejor que esa carta Vamos de seguro Lo que no sé Es que realmente Que carta de costa 3 Quieras bajar Con embestida Ah Supongo que cualquier cosa También es verdad Que estás perdiendo 2 cartas Estás perdiendo La carta de la mano Y ella Ya Y hay un punto Donde eso No tiene fuelle Porque nos está robando Constantemente Jorge dijo Que nos saltemos Portal Hacerle caso Hacerle caso De todas formas A mí me parece Interesante Por ejemplo Para el mazo De marionata Bajarle la vida Lo suficiente Va a poder matarle Con tu Orchis O con el Noir Va a ser interesante Porque es un daño Que siempre va a hacer Ahora hace bien Otra carta Que a los rolecones Le va a gustar Bueno Okuma Esta carta Me parece bastante buena Rococo Pequeña marionetista Aumento 5 Transforma un combate De enemigos En un osito De Rococo Que da una maleta Pero a una transformación Yo creo que No a un 1-1 Esto se va a usar Pero a una transformación Es que te puede quitar Porque hay cosas ¿No? Sí Es como Lili antes Es una Lili Mejorada Entre comillas Porque el token Es un 1-1 Yo supongo Que esta la utilizará Simplemente porque Es muy bueno El efecto de la transformación Y la necesitas Para entrar siempre Necesitas la transformación Entre Es muy buena Y mínimo te lleva Una marioneta Del osito Y te da una papel El osito El osito Chispa del artefacto Esta carta no me gusta nada Convierte una carta De tu mano En una chispa Del artefacto Influye cuánto daño Cuatro puntos de daño Al enemigo Yo la veo bastante mala Es que vale muy caro ¿No? ¿Sabes qué? ¿Sabes quién? También es caro La cadena ¿El qué? La Chain of Lightning De Que hace 3 Y si tenés 3 cartas A un menos Te la devuelve a la mano Y eso hace 12 daños A veces Yo se lo digo Sí, pero Estás gastando Los artefactos Los descartas Cuando los usas Los pierdes Te lo estás gastando En matarlo Sí Pero ¿En qué mazo Realmente te compensa? Empezas a tirar Tú no 5 Tú no 6 No creo que se use Pero bueno Ahí está El antecedente De la Chain of Lightning Sí, pero Yo creo que es diferente Por la clase Sobre todo No sabes a un hechizo Sí, quizás sí No puedes jugar Con la Maga de Oz Los jugadores Por uno Esto Puede que se aparezca Un mazo Y que te mate Con la chispata Del artefacto Porque es broma Con No sé, tío Con las legendarias Estas de los insectos De los carabajos Una locura Para hacer sus Dimensionar Venga Un 2-2 Por 2 Evolución Agrega tu mano Una copia de la carta elegida Vale Otra de las que evolucionando La carta El gol en defensivo Que me parece Potente ¿No? Por 2-3-3 Con Guardia Está bien Un 3-3-3 Con Guardia Sí O por 2-3-3 Con Invertida Yo creo que son muy buenas Las cartas que dan Sí Y son artefactos Y son artefactos Por tanto puede bajar Por 1 O por 0 Madre mía Sí Madre mía Los goles Qué bonito Es una carta base Tura Poca broma Es buena carta Es buena carta Es bastante buena Más evolucionando No pierde nada Sigue siendo un Ganón más 2-2 Al evolucionar Te da una carta Bastante Bastante buena Esta gol Y las primeras Silver Es buena El Basilius Invasor Dimensional Evolución Exilia a todos los Combatientes enemigos Con 3 o menos Puntos de defensa Basura Basura ¿Te parece? Tenía problemas Hombre Si se ve Forest Pues mira Vale Pero A mí no me gusta Es que en turno 6 Forest ya te ha matado Tío Nah Tampoco era pavada Forest Mid No Forest Agro Ah vale Bueno sí Contra Forest Mid Pues No sé Tío Yo es que La veo como Una especie de Levi Pero peor Porque Levi es daño No en los contes Yo la veo peor Pasa el TM Aún 5 o 6 Vale Pero No gana ni siquiera Estadística Cuando evoluciona No gana Yo no la termina Lo mismo Se juega alguna Así El medio Está muy agro Y el dimensional Se lo mete Pero Es la única Explicación que le veo Nah Esta sí está guapa Director cautivante Elige dos combatientes aliados O enemigos Cada uno Inflige Al otro Vamos Que se hacen daño Entre ellos Esta carta Solo puede ser jugada Sí Dos combatientes Que puede elegir Me parece muy buena Pero en dimensional Realmente Yo creo que Es demasiado Coste Está bonita Pero Es demasiado Coste Esto si fuese Por ejemplo De la clase No sé De Javen O algo así Quizás se jugaría Para matar Dos bichos Por cinco O sea Creo que Pero es que En dimensional Si uno tiene Como es Golpe Mortal Acá no Sirve El vein Pero no sé No la veo A lo mejor En marionetas Pues si Te entra Pero Yo es que La veo Para mazo de control Y dimensional No le digo mazo de control Que hay problema Que le veo yo A las cartas No la va a usar Porque no hay Tiene ningún arquetipo Shiro Soldado de acero Preludio invoca Una Roboni Al ataque Aumento ocho Resta atrás De la cuenta Reversiva La Roboni Al ataque La Roboni Al ataque Están al final Es el amuleto El amuleto Es costa tres Última voluntad Invoca una Roboni Reactivada Que es la otra Y la Roboni Reactivada Es un 5-5 con guardia Está ok Yo la veo bien Está Está guay la carta No creo Para el construido Pero Lo mismo que he dicho antes No sé en que mazo De dimensiones Lo metería Lo mismo Dentro de un mes Hay mazo De todas las clases Con arquétipos nuevos Y vamos Estas cartas Que vemos Que no entran En ningún lado Ahora mismo Por ocho Te termina saliendo Un 4-3 Pero en construido No En arena Puede ser Y en Kidu Por 5-4-4 Con guardia Preludio Que no es Y el game A tu mano Si resonancia Se activa Que curiosa Esta carta Y el game Hace tiempo No lo veo Pero Era por ocho 5-4 Con asalto 5-6 5-6 No me acuerdo Ya Cual era Pero creo 5-4 5-4 Y el game 5-4 Por ocho Neutral No sé A ver La carta Yo no la veo Gran cosa La verdad Yo es que no la veo Esta la veo Carta de arena Sí Carta de arena En arena es muy buena Porque el que le llamas En arena Te puede venir muy bien Para construir Es que no va a dar Esta carta Jessica Bella pistolera Pero Luis Otro combatiente De la clase mencionada Tenemos una cero Y la habilidad Si este combatiente Puedes elegir Para decir Los hechizos Y efectos del enemigo El oponente No podrá elegir A los demás Combatientes Y solo podrá elegir A este A mí no me gusta Esta carta Fea Sin más Otra Nada Lo siguiente Guardado 1-4 Y obtiene guardia Cuando un combatiente De artefacto Entra en juego Otra mala No A ver Hay parado 1-4 Con guardia Además Y no se usa Sí Si está Inresonancia Es mejor que esto Esto no se usa No Esta es malo Antigua máquina Automática ¿Vale? Si tienes Resonancia Desactivado Esta carta Se convierte En la carta De elegida De ser jugada Al final del turno Agrega tu mazo Al azar Dos cartas Diferentes De las siguientes Místico Gladiante O Primigenia Místico Gladiante Es el de Storm El místico Es el Guard El Primigenia Es el 5 de 5 Carta que hace Combo con el cañón Tío Una carta De falta de al azar Con un coste De 3 o más En serio No voy a jugar El cañón Por mucho que me lo pongáis Cañón Esto es cañón Esto es cañón Y la otra Cañón por los memes Cañón por los memes Si juegas cañón Te metes esta carta Cada vez que juegas Una carta de artefactos Restora un punto de defensa A tu líder Esto es para curarte Con los artefactos Que no sé ¿Por qué se juega? No veo que Necesitas curarte Con los artefactos Tú quieres matar Con los artefactos Portal igual No tenía Giel O sea El daño que entraba Así que No sé Igual no creo Me parece Para usar Un mazo Del cañón Que no es bueno Y destacar No me parece En neutral Vaya de un meme Que vamos De que te vi Tú sabes cuál es ¿Verdad? No, no sé cuál es Tío Bueno, pues vamos ya Por la La va a ver Nada más que la vea Ya No llevamos Ni Llevamos Ni dos horas Sí Pero tomamos Sí Porque Hemos dicho Mucha mierda Está todo Rote y ya está Esta Por 9 Por 9 188 Al final De tu turno Y explica Tres puntos de daño A todas las demás Combatentes Y un punto de daño El líder Atajo 7 Lo mismo A mí me gusta El atajo Que tiene Es muy buena En general O sea El bicho Es bueno El atajo Bueno Y en general Todo el bicho Es muy molesto Que lo obliga A que lo mate Porque si no Un efecto Es que sea un agro Le seteas esto Y no te lo puede matar Ganaste Ganaste No hay vuelta Totalmente ganas Sí, sí, sí Había gente Que decía Había gente Que decía Usarle en el reanimator Incluso La carta esta Puede ser Una locura Puede ser Puedo ser Hasta mejor Entre comillas Pero en un mazo Normal de dragón De ram Por ejemplo Yo le veo Bueno De ram Si ram está Se va a usar Si ram Se juega Se usa seguro Yo la veo En que más mazos De control Porque no hace falta Que sean de control Mete esto No se me ocurre No hay muchos mazos No sé Pero la carta Es bastante versátil Como para poder Meterla en mazos De control Yo creo que Es la típica carta Que al final Se puede usar En un mazo De faro estar neutral De este más controlero También lo puede llegar A meter Al final Al final Le busca hueco A la carta Está bastante bien Se viene en meme Se viene en meme Me voy Y cuando termines De leerme A ver Guerrero legendario Eso ya con ese nombre Tiene que estar rota Cuando otro Combatente evoluciona Este combatente Obtiene la habilidad De atacar Otras veces por turno Cuando juegas un hechizo Obtiene golpe letal Cuando juegas un amuleto Obtiene embestida Al comienzo de tu turno Si este combatente Tiene dos tres poderes Adteriores Obtienes más ocho Más ocho Diez de diez Es perfecto Vamos Cardonazo Está rota Lo tiene todo Solo tiene que sobrevivir Te hace la comida Te hace la comida Tiene que sobrevivir No sé Toda la vida Pero Si consigue sobrevivir Está Ok Ok Es comilla Segue siendo un 2-2 Por 2 Es un 2-2 con guardia Porque te la van a matar Y se empieza a bufar Y te la tienen que matar Yo qué sé ¿Jugas esto? ¿Jugas un amuleto? O sea, tiene rush Matas algo Juegas esto Con un hechizo Tiene golpe letal O juegas un hechizo Y un amuleto Y matas Y después Pegar dos veces Es más circunstancial Pero Yo no lo veo malo Lo bueno es que Sigue siendo un 2-2 Por 2 Neutral Lo bueno es que Que te entra bien Es un 2-2 Por 2-2 Entonces Pues bueno ¿Ya vas a jugarla? ¿Ya está el juego? Madre mía Sí Ya está el juego A mí esta carta Me encanta Dicho daño Se reduce a 0 No sé Está guapo Es por 2-1-1-1 Y no recibe daño Pero vamos Esta La gran mayoría De veces Fue más guapo Por el aumento A mí al revés A tu mano Un combatiente De clase neutral De coste 7 O más Al azar Y restaura 7 pp Bueno Para la menor No restaura 8 ¿No? La juegas en agro La juegas en agro Como 1-1 Que no te lo matan El 1-1 inmortal Sí Qué grande Está muy bonita La carta ¿No? ¿Qué coste 7 Te buscarás con esto? A mí me gusta Esta Si se juega Con el aumento Se juega en mazos De RAM Cosas así Lo que coste 7 Neutral Busca Buscas Bajamud Y lo tiras Como atajo O lo tiras El próximo turno Hostia Qué bueno Te busca Te puede buscar Shashen No hay limitado Te puede buscar Zeus Te puede buscar Irra Te puede buscar La Zaja Para ser Zaja Irra La verdad es que Como carta de buscar Es muy buena Está ok Al final te gasta 1 Por 1 buscas Está muy muy bien Espada del Serafim Destruye un combatiente Enemigo de coste 2 o menos Aumento 6 Destruye un combatiente O amuleto enemigo Es muy buena Muy buena Adiós Amuletos molestos Como son Iglesia Bosque Aceleratum Bosque Madre mía Que odio Podés matar Aumento 6 Podés destruir A tiempo También Es muy bueno Esta carta se va a jugar Pero 400% Se va a jugar No Se debe estar jugando Ya Me parece A mí también me parece Buenísima A mí me gusta mucho Catalina Por 6-1-4-4 con Guardia No puede recibir más 3 puntos a la vez A mí no me gusta Tiene muy poca vida Arena Tiene muy poca vida Arena 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 Origen de la leyenda Cuenta regresiva 3 Al final de tu turno Un combatiente de aliado a la FAT Obtiene más 0-1 Y poder de golpe Da mucho golpe a tal Pero No sé Son traspasas A mí puede ser molesto Puede ser molesto Para un mazo muy De poblar mucho mesa Por ejemplo Me viene la cara A la cabeza Típico Forestal De mucha hadita Que no creo que eso es ahí Pero bueno Lo típico Tiene muchos pichitos Le da golpe a tal a uno Y es bastante puteante Puede ser muy molesto esto Puede que se use por eso Un mazo así Si no se impuesta en la arena En arena seguro A ver Rakan Por 4-3-3 Cada vez que hace combatiente Ataca Un combatiente enemigo Y fija 3 puntos de daño Ha dicho enemigo Antes de recibir daño Por el mismo A mí me parece A mí me gusta Me parece curiosa la habilidad Pero es suficientemente buena Arena ¿Arena? Fuera broma Arena Sí, arena Yo he estado Dudo que se usa En construido Pero a mí me usa A ver Puede matar Sin recibir daño Está guay Pero ya existe una Así No se usa Es la de 5-4-4 Neutral Forma un picho neutral Y le hace 4 No se usa No se usa Pues esto no se va a usar Arena Pero la que hace 5-1 Es si es neutral Esta no necesita Ni que el otro sea neutral Ni nada Pero esta le ha transformado Algo es algo 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 Es súper absurda Es un 4-2-2 Que te agrega A Elsan El triomo El triomo Guay Después Elsan Elsan es un 2-1 Con asalto Que te agrega A Tomoi Tomoi Es un 3-3 Con embestida Y al final Agrega KBSN Este K-5-6 Con embestida Y guardia Cada vez que te comes Y te ataca Activa una de las siguientes habilidades Al azar Las demás Como desde Alial Obtiene Más 1 Más 0 O restaura Dos puntos de defensa De tu habilidad ¿Verdad? A ver La carta no es buena Pero Es un combo Rambo Pero genera un valor Esta para Arena Hablando de Arena Esto para Arena Va a ser brutal Tres bichos Y un Súper bicho Que en general Tiene impacto directo Exactamente Claro Y ahora viene La carta De detective Niño Como dice El caos Cuenta una historia De amor Que es muy importante Indagación De detective La última Gordor Roba una carta Tío que es roto Aumento 6 Roba 3 cartas Está bien Me parece correcta No puede hacer más La carta No da más Es correcto No da para más No da para más Puedes robar Tres cartas Por una carta Había una Que costaba 6 Bueno En rotación Pues Hemos acabado Con todas las cartitas Sí Ya está el juego live Lo que va a estar live Va a ser mi stream ahora Spam Spam Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya Mañana abrirlo Espera Pero aguantá Espera Que me haces Discutir Madre mía niño Aquí quiere Quiere ser famoso Me gusta de otro Pero mirá chicos Yo tengo ya mi fama La persona de los famosos Buena tierra Esa es tu fama Pues muchas gracias por pasar Vamos a dejar el stream ya Que hemos tenido un montón de problemas Con el sonido Madre mía Un montón Tengo 40 minutos Por los cascos Me cambió 40 minutos aquí Quito los cascos Y ya funciona Anda Espera que me dejas el José En serio No vuelvo más No vuelvo a poner los cascos Eso en el portátil No Para que Te cuente la última Te cuento la última Gracias a todos por pasar El OBS no me No me capta el audio Del OBS que te pasa Y hasta la próxima Revisión de cartas Mañana No voy a abrir los sobras Me voy a aguantar Y lo abriré En streaming ¿Vale? Con todos vosotros Para que veáis Madre mía Que buena gente Por favor Mirad mi super apertura Super apertura No sé 70 sobras O 30 No sé Algo así Tendré 30 30 Wow Yo voy a abrir 15 Porque nos ha borrado Pues mañana Unas 70 sobras Esto lo resubiré a YouTube Me parece Aunque el principio De trinquis Madre mía La que hemos liado La que hemos liado Niño Bueno La que ha liado Tu casco La que he liado Mis cascos Bueno pues nada Buenas noches a todos Pero chicos Que os enteréis 40 minutos 40 minutos 40 minutitos Sí 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 Bueno Pues cierro ya A Cusca Saig Gracias por pasar Un placer Y a Que disfrutéis De la expansión Ya me contaréis Ya abrí una mierda Segurísimo Ya me contaréis Si salen mucho A la generación Un trúñó Me va a salir bien gordo